hola hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial a quien aprende más gracias por vernos no olviden suscribirse compartir en esta ocasión les traigo pues una pequeña revisión de lo que es esta pinza amperimétrica de la referencia de de 266 dt 266 ahí viene en su caja trae su estuche aquí vemos las puntas muy sencillas muy básicas y aquí ya tenemos nuestra pinza amperimétrica dt 266 aquí tenemos las conexiones y aquí podemos observar pues las diferentes mediciones que podemos hacer nos dice que tenemos el rango de la corriente que es la que vamos a manejar con la pinza de 200 y 1000 amperios voltaje alterno hasta 750 voltios voltaje directo hasta 1000 voltios tenemos aquí dos escalas esta empieza desde 20k 20k aquí igual aquí lo podemos observar es un es una pinza grande bastante grande diría yo no es tan pesada pero pues quiero que la vean bien vean los los detalles de esta pinza amperimétrica vamos a ponerle las puntas hacemos la conexión ahí tenemos pues una de las funciones que usamos bastante continuidad ahí la tenemos otra vez entonces tenemos para medir resistencia voltaje alterno voltaje directo corriente en alterna es una pinza amperimétrica grande es muy económica la verdad muy económica listo entonces bueno ahí les dejo una pequeña reseña de esta pinza amperimétrica en este caso la DT266 bueno alguna pregunta pues la pueden dejar en la descripción gracias por vernos no olviden suscribirse y bueno nunca dejemos de aprender a ver